Hola, yo soy Pau Galindo, esta reseña está dedicada para mi querido Richard y esto es Un Libro, Una Historia. Sean bienvenidos a una reseña más, hoy me encuentro reseñando un libro que quise dedicar la reseña a Richard porque él me lo regaló de cumpleaños apenas, no sé cuándo estoy viendo esto, pero los primeros días de marzo es mi cumpleaños, hacemos el paréntesis para comentar que Sabrina está haciendo su ruido como siempre, porque ella se va a abrir el clóset, entonces abre el clóset y pues se mete. Y dice pues compre a los gatos, como que eso de a mí no me vas a andar cerrando la puerta, o sea ya no le vamos a andar cerrando la puerta y pues usted disculpe, cerramos esa interrupción porque está de aquel lado y aunque el micro está acá pues se hace como el eco, entonces van a escuchar el ruido, usted ya sabe que es el gato. Este libro llegó a mis manos gracias a mi querido Richard que me fue a visitar por mi cumpleaños y me emocionó mucho porque nosotros teníamos anteriormente la tradición de que siempre íbamos como a comer en nuestros cumpleaños, ahorita han pasado un montón de cosas con él que ya me ha actualizado y han pasado un montón de cosas conmigo de las cuales les he contado un porcentaje muy breve aquí en el podcast. Y pues nuestra vida básicamente está de cabeza, o sea no sé si, no, no sé, no sé la verdad cómo seguimos sobreviviendo y a pesar de que pues este año fue un poquito diferente esa dinámica, por ahí seguimos teniendo comunicación. Yo admiro muchísimo a Ricardo, de verdad lo adoro muchísimo, es uno de mis amigos más preciados y le agradezco muchísimo que ya sabe que la mejor forma o el mejor detalle que me pueden dar es contribuir a mi biblioteca. Para no hacer esta introducción más larga, Richard, muchísimas gracias por este libro y lo estoy hablando de La vergüenza de Annie Arnault. Annie Arnault nació en Lillebun, Francia el 1 de septiembre de 1940. Estudió la licenciatura en francés en la Universidad de Rouen y literatura moderna francés en la Universidad de Burdeos. Ejerció como profesora en un instituto y posteriormente al mudarse de ciudad trabajó en el Centro Nacional de Educación a Distancia y aunque lo compaginaba con su carrera de autora, en el año 2000 se retiró de la educación para dedicarse a la escritura. Publicó su primer libro en 1974 y a la fecha tiene 23 libros publicados y en ellos relata memorias e instantes de su vida personal como la historia de su mamá, su adolescencia, su matrimonio, la enfermedad de su madre, entre otros. Por su estilo y su obra ha recibido diversos reconocimientos como el Prix Magri Duras en 2008, el Prix de l'Holande Francaise en 2008, el premio Ernest Hemingway en 2018 o el premio de la Academia de Berlín en 2019. El 6 de octubre del 2022, la Academia Sueca le concedió el premio Nobel de Literatura por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Es la decimosexta persona francés en conseguir el premio y la primera mujer en obtenerlo. En este episodio del podcast platicaremos de su libro publicado en 1997 en el que nos cuenta algunas memorias de su adolescencia en Francia, la vida en sociedad, el entorno de su colegio, pero sobre todo el hecho que la marcó cuando su papá trató de matar a su mamá. Esta obra se titula en español La vergüenza. En 1952, cuando Aniak no tenía 12 años, su padre quiso matar a su madre un domingo de junio a primera hora de la tarde. Años después, esa escena se le presenta a la autora tan diáfanamente cruel como el día en que la vivió. Como en tantas otras familias, sus padres, que se odian entre sí, adoran en cambio a la niña, por lo que mientras pasan los días y el olvido invade el hogar, el recuerdo de aquel domingo parece convertirse en un mal sueño. Sin embargo, esa escena cambió para siempre a la autora. Aquella niña y su familia habían dejado de ser gente decente y todo había pasado a ser vergonzoso. Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Cuando lo saqué de su empaque, de hecho yo le mandé un mensaje a Richard porque lo saqué cuando ya se había ido, y le dije que yo no tenía ni nunca había leído nada de la autora y que la había escuchado mencionada por uno de sus libros, creo que más recientes, la verdad es que no estoy segura, ahorita checamos ese dato, pero la vi por ahí en un par de canales dentro de ella, así como libros cortos que puedes leer un día y cosas por el estilo, y recomendaban un par de libros de ella. Yo nunca había leído nada. Me dio mucho gusto que Richard me lo regalara y como ya estaba, ya había terminado el libro, que es la reseña anterior a esta, dije, ah, pues empiezo con esto. O sea, no importa que haya llegado después, empiezo con este, sirve que lo comento después con Richard. Y fue una gran sorpresa porque yo no descubría nada de esta autora y me sorprendió bastante. Este libro se publica originalmente en 1997 bajo el título de La ONT. En este caso, ella es una autora francesa, por lo tanto, sus libros se han tardado como un poquito en llegar las traducciones y actualmente tomaron mucha relevancia estos libros ya que ella es la ganadora del Premio Nobel de Literatura del año 2022, por lo cual, pues eso ayuda para que la librería saquen muchas más obras de ellas y ustedes sí las puedan encontrar disponibles. Este tiene solamente 126 páginas y encontré que todos los libros de la autora son así de breves. Ahorita les platico por qué. Está por Editorial Tuskets. Y si ustedes son de los que les gusta tener así como todos los libros iguales en su colección y que se vean bonis y así, en este caso, los libros de ella tienen como este estilo muy parecido para los que me están viendo en YouTube, que tiene, pues ya saben cómo son las ediciones de Tuskets, que todas son muy, muy parecidas, pero todos los libros de Annie tienen como a esta chica que tiene como este vestidito de color amarillo y la tienen como en varias posiciones y pues son del mismo tamaño. Esos sí que tienen un diseño de portada que se ve que hay un estilo y que quizás pertenecen a la misma autora, no sé si me estoy explicando. A mí me pasa bastante ya, sobre todo ahora, antes la verdad compraba lo que podía y hacemos como el paréntesis y aquí de los libros que tengo, de repente hay libros de que si son del mismo autor, pues a mí, a mí me gusta ponerlos con sus hermanitos juntos normalmente en mi biblioteca, en casi todos los casos, porque ahorita ya no me caben los libros, la neta, los puedo poner juntos a todos los autores, todos son estos, son esos, más o menos del mismo género, o sea, yo me entiendo en mi biblioteca, pero me choca cuando es así como de que el mismo autor y es el mismo libro y es la misma sala, pero yo por Fonsa compré como que el chiquito de este tamaño y luego uno que está así, entonces uno no quedó juntos, ahí no me choca. Y en este caso vi que todo el montonal de libros que tiene de ella, al menos los que están publicados al mes español, al menos los que han tenido como mucha relevancia aquí en México, los pueden encontrar en esta edición. El género como tal está marcado como biografía, porque son relatos que pertenecen a la vida de la autora, igualmente de eso platicamos ahorita. En Goodreads tiene una calificación de 3.72 a la fecha de grabación de este episodio, yo le puse un 3.5, aunque en Goodreads aparece un 3 porque pues no se pueden poner medias estrellas, no le puse 5 porque, o sea, no me cambió la vida el libro, no le quise poner 4 porque, ya saben, mi deal con los finales. Entonces, este libro para mí fue un libro que terminó, o sea, simplemente terminó y como que dije, o sea, ¿cómo? Entonces, me gustó mucho, está muy inteligentemente narrado, sin embargo, me quedé así como de, ah, ya, pues ya fue todo lo que me contaron y después, yo no sabía nada de la autora, entonces ya después cuando lo investigué dije, ah, no, todos los libros son iguales, entonces todos están hablando de, ah, ya, tiene sentido. Pero bueno, igual para mí fue un 3.5. En cuanto a los costos, en esta edición tiene un precio de 198 pesos mexicanos, en su edición digital tiene un costo de 139 pesos mexicanos y sí lo pueden encontrar en audiolibro, pero yo solamente lo encontré así como de fácil descarga en iVoox, ya ustedes pueden echarse un clavado más amplio ahí por el internet. En cuanto a la edad de lectura, yo lo recomendaría para unos 14, 15 años en adelante, creo que perfectamente le pueden entender, aunque pues sí creo que va de gustos a gustos, siento que es algo que sí hay que tener la consideración y quizás si se lo quieres dar como a tu hijo, sobrino, etc., pues ya uno lo lee primero y dice, sí, se le va a gustar, yo creo que sí lo va a atrapar. Y ya ustedes pueden ver si lo recomiendan o no en ese sentido, pero 14, 15 yo creo que está bastante bien. Igualmente, como una nota adicional, les quiero comentar que, aparte de que el libro es muy, muy breve, que son 120 y tantas páginas, encontré que hay otros de la autora que de 80, 119, etc., tiene la letra enorme y tiene unos márgenes bastante cómodos, por lo cual, y de hecho lo bromeaba con Ricardo cuando le comenté mis opiniones, que para uno que ya está grande, que ya no ve bien, que le gusta leer en la noche, pero pues que en la noche ya trae la vista cansada, está perfecto este tipo de letra. Porque me pasó con el libro de la reseña anterior, que es Funderelele, que la letra está minúscula porque es como de enciclopedia, y yo tenía que leer, no es broma, prendía como mi luz normal, o sea, mi luz de la habitación, y me ponía en una posición en la que no me le diera tanta sombra al libro, porque aparte de que las páginas tienen como colorcitos y así, la letra estaba muy pequeña. Entonces, en ese sentido, a este libro yo dije, ah, está bien padre la letra, y me gustó cómo están los márgenes y demás. Ahora sí les voy a platicar cómo es que está estructurado. El libro yo encontré que está dividido en tres partes. Sin embargo, no tiene división de partes ni división de capítulos. Lo único que pasa cuando estás leyendo es que tú puedes distinguir entre las separaciones entre los pórrejos como para hacer pequeños cortes de hilos de pensamiento, y una vez que termina el párrafo y que empieza un poquito más abajo, pues tú entiendes que es como una siguiente parte. De esa manera yo pude deducir, o a grandes rasgos, o como está dividida la primera historia, que son tres partes las que nos está contando la autora. Nuestra protagonista va a ser Annie Dí o la pequeña Bí. Ella tiene 11 años, está próxima a cumplir 12 años, y el libro, para mí y para cómo está estructurado, empieza por el final. Y una vez que está el final, nos cuentan toda la anécdota o una serie de datos alrededor de ese hecho. Incluso el final está narrado en la sinopsis, por lo que obviamente no hay ningún spoiler en lo que les voy a decir. Y no les voy a decir spoilers porque la neta está bien breve, pero sí les voy a distinguir cuáles son las tres partes. Resulta que el 15 de junio de 1952, en una ciudad ya perdida en Francia, Annie venía regresando de lo que sería la rutina de ir a misa los domingos. Ella sabía que existía todo un ritual por el que ella sí o sí tenía que ir a la iglesia. Una vez que regresaba, preparaban comida en su casa, y tenían como la comida familiar del domingo, ella se quitaba como la ropa de iglesia, etc. Cuando esto estaba pasando y cuando estaban como en la onda de la comida, por alguna situación que ustedes tienen que leer por ahí, su papá se altera y trata de matar a su mamá. Ella empieza así como a pelearse dentro de la cocina. Aquí podemos hacer una pequeña nota de que sus papás son comerciantes, ellos tenían como una pequeña tienda, un pequeño café, y ahí Annie nos cuenta que lo que ella hasta este momento está recordando de ese día es que entre todo este desmadre que se hace, su papá agarra a su mamá y la jala o la arrastra como hacia donde está la parte como del café o lo que nos explican por ahí, Annie se asusta y corre a su cuarto y ella escucha los gritos de su mamá hablándole, pidiéndole ayuda. Annie como que entra en shock, pero luego dice así como de mi mamá y regresa hacia donde está su papá y la escena que ella ve es que su papá había quitado un hacha de un tronco donde siempre estaba como ahí puesta para cortar, etc. Quita el hacha y estaba amenazando con golpear a su mamá con el hacha. Esto trauma muchísimo a Annie. La escena termina, descubran también cómo es que para y a partir de ese momento Annie dice que una serie de emociones y de pensamientos la invaden, no principalmente el temor, pero Annie por su bien y por su salud mental con el paso de los años decidió como bloquear esa escena y también nos cuenta que nunca la había como recordado o la había narrado tan vívidamente como ahora que se sienta con nosotros y que nos está contando a través de este texto lo que pasó ese día. Dentro de esta primera parte Annie también nos cuenta dos cosas. La primera es que para ella hay un antes y un después de este acontecimiento dentro de su casa, dentro de su núcleo familiar y ella vivía con el temor de que esta escena se volviera a repetir. Ahí mismo cuando nos está narrando este incidente, mi papá trató de matar a mi mamá, pasan un par de horas y Annie ve que sus papás estaban así súper normal, así como si nada de la escena de terror, de película de terror que había pasado se hubiera acontecido. Entonces Annie es así como de que, ok, ¿qué pedo con mis papás? Y bueno, ella nos lo dice de una forma más refinada y educada, pues una señorita de Francia, pero pues sí se saca muchísimo de onda y ella a partir de ese momento, ella pues se tiene que ir a la escuela, etcétera, y pues su mamá se queda en casa con su papá porque pues están en la tienda y demás y ella siempre dice que le da mucho miedo regresar de la escuela a la casa y pues encontrar como la escena del crimen. Ojo, aquí hago como un paréntesis y es que cuando empezó esto así, yo les digo, yo desconocí a la autora, sinceramente, entonces cuando yo pasó esto así, yo dije, ah, seguro si hay un crimen. Entonces ahorita me van a contar el crimen. Normalmente las historias están construidas al revés. Empiezas conociendo al personaje, empiezas conociendo un contexto, etcétera. Luego hay un problema, que hubiera sido a lo mejor este hecho entre sus papás y luego ya eso tiene como un cierre, un desenlace a un qué pasó con esa situación. Aquí está totalmente la revés. Entonces yo me imaginé que me iban a dar más datos sobre a lo mejor el crimen que había pasado y no fue de esa manera. Entonces, digo, no le estoy haciendo ningún spoiler y si ustedes conocen a la autora, ya saben que nada que ver. Entonces fue como raro para mí encontrarme con este tipo de lectura, pero ya investigándole a ella, la verdad fue muy enriquecedor saber qué es lo que nos está contando a través de todas sus obras. Otra cosa que nos comenta Annie dentro de esta primer parte es que ella después ya opta por suprimir esta memoria de alguna manera, pero que años más tarde, cuando ella empieza a tener dates, ella decide contarle a los hombres con las que sale esto que pasó, así como en un momento de confianza, así de, oye, fíjate que cuando yo estaba joven, mis papás, esto. Y dice que los hombres normalmente con los que ella salía no sabían cómo reaccionar y se quedaban callados así como ahok y que nunca le daban como alguna respuesta. En realidad ella no sabe qué estaba esperando, pero ella lo hacía como una forma de abrirse y compartir con ellos así de algo muy, muy íntimo que le pasó o que la traumó como para pues generar algún vínculo y ve que, pues no, que no era el efecto que ella estaba esperando. Y ya después siguen pasando los años y ella mejor decide guardárselo hasta esta fecha que nos está escribiendo y que empieza a traer a su memoria digamos que todos los detalles de cómo vivió ella su adolescencia o al menos ese lapso y entonces es así que Annie a partir de recordar este hecho nos va a contar dos cosas en las segundas partes. En una segunda parte cómo era la sociedad y el lugar en el que vivía y cómo eran las normas sociales y en una segunda parte cómo era su vida del colegio. Y después de eso el libro, como les comentaba en un inicio, termina con la reflexión de Annie, pero en realidad no tiene un cierre más allá. Es curioso, ¿no? No sé, yo nunca me había tocado con estilo de escritura así y está bastante interesante la verdad. En la que yo considero la segunda parte del libro ustedes van a encontrar digamos que una serie de reflexiones principalmente de Annie a partir de cómo eran los usos y las buenas costumbres de la sociedad del pueblo donde vivía. Ella nos contextualiza diciendo así como de están estas dos ciudades, esto acá, esto acá más apartado. Pero dentro de la ciudad en 1952, tiempos de la posguerra, eran, digamos que no había como una economía así como de lujo ni nada por el estilo. Esto se refleja un poquito más con lo del colegio. Pero Annie es muy consciente del lugar en el que vive. Sin embargo, ve que todos sus vecinos y las personas y las familias y demás todos son como que juzgan a todos los demás vecinos. entonces Annie siente que o sabe más bien que cuál era su papel dentro de la sociedad y cómo ella en todo momento estaba siendo observada y cómo debía cumplir al pie de la letra con si era una niña ojo, también dependiendo si era una niña o un niño cómo debía de comportarse y más cuando sus papás pues atendían un comercio o una tienda y pues dependían como de la buena reputación. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo de todas las cosas pero Annie de que iba caminando y que tú tienes que saludar primero a las personas porque es de buena educación y pues así aseguras de que como que sigan yendo a la tienda y demás. Entonces, si tú te encuentras a alguien primero los tienes que saludar excepto cuando está la situación o cómo tienes que caminar por las calles o en qué momento se dicen las cortesías de buenos días si se pregunta por alguien si no, etc. Nos cuenta así como muchos detalles del día a día pero ella lo ve como esta imposición que tenía imposición cultural que tenía por pertenecer a esta ciudad ligado a que su comunidad pues era religiosa y por lo tanto todas las personas del pueblo estaban como muy apegadas a las costumbres de pues ir a misa rezar, etc. De hecho, por ahí hay una frase en que sabemos que la mamá de Annie era sumamente católica y esto para mí prendió como un foquito en el sentido de cuando Annie se le da shock de que pues es que mi papá casi mata a mi mamá y mi mamá después estaba como sin nada me dio quizás la imagen de que a lo mejor la mamá de Annie quizás necesito leer más malas de ella a lo mejor la mamá de Annie tenía esta onda de que de la mujer abnegada y sumisa de que yo tengo que soportar todos los problemas de mi matrimonio y todo está bien y no pasa nada, etc. Siento que quizás hubiera sido por ahí pero Annie tenía 12 años y a lo mejor por eso no lo entendía pero para mí brincó mucho eso cuando me cuenta que todo era muy religioso y muy católico y que su mamá era una mujer de iglesia y demás no lo sé necesitaría leer otros libros de la autora para conocer un poquito más de contexto de su familia pero pues esa fue la impresión que me dejó viene por ahí una frase que de hecho apunté que Annie tenía muy grabado que la auténtica mujer francesa es y continuará siendo una mujer amante de su hogar y de su país y sobre todo una mujer que reza entonces ese como mantra lo tenía Annie muy grabado dentro de todo lo que ella tenía que hacer y cómo debía de comportarse y pues es hasta ahora muchos muchos años después cuando redacta este libro que ella empieza a reflexionar sobre todas esas cosas y pues quizás a cuestionarse un poquito ¿no? cómo es que ella vivía y por último nosotros vemos una tercera parte que sería la parte del colegio Annie nos cuenta a qué escuela iba y por ahí nos hace la distinción de que había como varios tipos de alumnado pero los principales eran los que estaban como en el internado y los que solo iban al colegio sus papás hicieron un esfuerzo por ponerla en un colegio de paga sin embargo ella se sentía como muy fuera de lugar porque veía cómo es que eran los demás en comparación a cómo era ella con su familia y de alguna manera ahora reflexiona que quizás ella no pertenecía tanto pero esta reflexión surge derivada del incidente que pasó entre su papá y su mamá en esas páginas nos vamos a encontrar cómo era el ambiente dentro de la escuela de ella cómo eran también muy religiosos nos platica cómo rezaban o sea que si perteneces al internado rezabas todo el día pero si no en la mañana rezabas creo que el Padre Nuestro el Ave María el Credo y no sé qué y luego a mediodía tal y luego si hacías no sé qué cosa era un Padre Nuestro y ya sabes Marías y tal cosa y ese ya lo tiene como muy grabado porque era su day to day igualmente nos cuenta cómo era la interacción con sus compañeras y cómo de repente si llegaban a hacer como algunas puntualizaciones sobre Annie sobre cómo eran sobre cómo estaba y esto se recalca un poquito más porque nos narra algo que tiene que ver con un viaje escolar por así decirlo y por X situación ella está acompañada con su papá y hay más papás y más alumnos pero entre la sociedad y el pueblo si hacen con una pequeña distinción sin querer queriendo y entonces a mí siendo un adolescente pues le pesaba muchísimo más y se sentía como en todo momento comparada con sus compañeras y observaba la autora nos comparte que entonces uno de los sentimientos con los que vivió durante su adolescencia fue la vergüenza porque no solamente dentro de algunos desplantes o situaciones sociales que pasó a lo mejor en la comunidad o en la escuela descubren ustedes dentro de la lectura sino a partir del hecho que vivió con sus papás y de esa escena de película de terror ella se sentía como una impostora dentro de su propio mundo de tal manera que si los vecinos se enteraran de lo que había pasado en su casa quizás hubiera habido más deshonra y más tacha social y más repudio etc y ella eso lo carga como una cruz y pues le avergüenza la forma en la que ella está tratando de encajar en esa sociedad viene por ahí una frase y que la propia ni dice de sí misma de cómo se sentía y es para mí la vergüenza se convirtió en una forma de vida en el peor de los casos era algo que ya ni siquiera percibía la llevaba dentro de mi propio cuerpo esta es una confesión como muy personal de la autora ustedes van a encontrar por ahí pues que son sus reflexiones como tal y que es lo que ella estaba sintiendo y pensando sobre ese momento en concreto de su vida que fueron todos los años de su adolescencia o al menos los años que pasó dentro del colegio posteriores a este hecho en 1952 y investigando un poquito la autora me di cuenta de que todos sus libros son similares o sea ella en realidad lo que nos está narrando son anécdotas y alrededor de una anécdota construye un contexto para que nosotros entendamos cómo es que ella se sentía de alguna manera a través de la escritura ella ha logrado rescatar esas memorias y quizás terapiarse un poco a sí misma para pues al fin después de muchos años compartirlo con nosotros o con las personas que nos metemos a su intimidad porque por lo que vi todos son pasajes de momentos específicos en algunos casos un poco traumáticos de su vida ahorita les voy a recomendar algunos libros de ella que fueron los que a mí se me hicieron más interesantes como les comento yo no conocía la autora pero estos fueron los que me llamaron mucho la atención pero a partir de este hecho que pasó con sus papás yo les recomiendo que le hagan la vergüenza me gustó bastante que es un libro que originalmente se escribió en francés pero la traducción está muy bien hecha hay verdad veces que cuando son así los cambios culturales o estas pequeñas cosas no terminan de encajar o se siente chistoso el texto no sé aquí no y la forma en la que escribe la autora te va llevando o sea tú sientes que estás sentada con ella y que ella te está platicando un chisme y yo decía así como ah ok a poco los niños en mi colegio interior y todo eso o sea yo lo iba sintiendo así y luego como les dije llegué al final y dije ah ok o sea se acabó eso fue algo que no sé me dejó una sensación extraña quizás pero se los recomiendo bastante algo que me hizo como recordar un poquito antes de hacer la recomendación de la autora que quizás es como un poco la anécdota el día que luego de repente ya no les cuento porque a veces no les quiero contar como más datos en vez de anécdota pero a mí me recordó bastante mis años como cuando estaba en primaria y secundaria sobre todo mis primeros años de primaria y mis años de secundaria y bueno ya en prepayadmo ella es grande ella asimila las cosas diferentes pero me identifiqué un poco con la autora en la cuestión no en la cuestión de la vergüenza sino en la cuestión de cómo ella observaba su entorno en el que quizás económicamente o socialmente ella no pertenecía desde muy chiquita yo estuve en colegios y mi mamá siempre 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 hizo un esfuerzo para pagarnos una escuela educación privada tanto a mi hermana como a mí nosotros como les he contado la verdad es que batallábamos bastante económicamente entonces si era un esfuerzo que tenía que hacer mi mamá en ese sentido yo estuve así como en un colegio muy fresa cuando estaba chiquitita del cual cuando se viene como toda la crisis este del peso y de todas esas cuestiones y cambia el trabajo y demás por y la separación de mis papás pues yo tuve que cambiar de escuela pero bueno en esos primeros años yo estaba en ese colegio y yo era muy muy pequeñita pero yo me fijaba en cómo era la vida de mis compañeros lo que ellos platicaban y demás en comparación con la mía y ojo no existía absolutamente nada de lo que los niños tienen ahora digo yo lo veo comparado con mis alumnos yo estuve ahí como hasta los 7 años quizás 8 no sé y luego ya cambié de escuela y luego volví a entrar a un colegio religioso de puras mujeres trauma psicológico total pero bueno en esos primeros años yo me acuerdo que el colegio pues es un colegio y mis compañeritas llegaban pues no sé en carro o platicaban sobre los trabajos de sus papás o platicaban sobre cómo era su casa y cosas por el estilo con las que yo no empataba yo por ejemplo no tenía automóvil entonces a mí me llevaban a veces en transporte a veces me llevaba familiar a veces me recogían en camión y pues eso era como un no sé chocaba un poco con mis compañeros yo la verdad es que nunca me daba pena sino que para mí era así como mira que curiosos somos realmente somos muy diferentes y en otro sentido yo me fijaba porque me platicaban de sus casas o me contaban las cienes que en mi casa hay esto o mi casa todo o me invitaban a sus casas y mi mamá no me dejaba ir porque no había quien me llevar y me recogiera y nos quedaba muy lejos nosotros vivíamos en una colonia más popular muy diferente a quizás las colonias fresas donde vivían ellos y no sé se me hacía como interesante la verdad conocer gente de todo tipo luego tengo ahí un periodo donde termine mi primaria que es completamente diferente una primaria normal se puede decir igual era colegio pero más normal o no después dentro de secundaria mis años de secundaria y de prepa también los pasé en una escuela privada como ya les he contado por un lado una escuela muy religiosa de puras mujeres en las que pues sí nos enseñaban como cosas para comportarnos como señoritas y ahí digamos y ahí digamos que había de todo yo veía quienes eran el riquirricón del salón y quienes éramos como las más mortales creo yo que me llevaba regular o normal con todo el mundo tenía mi grupo de amigas y nunca me sentí absolutamente menos al contrario creo que es la importancia de juntarte con las personas adecuadas en la escuela después cuando entré a la prepa entré a una prepa pues ni se puede decir que fresona pero yo me junté con mis amigos que pues veníamos como del normal de hecho muchos de mis amigos nosotros entramos porque teníamos una beca porque nos ayudaba eso a pagar el colegio pero había cabas en la escuela que pues hijo de papi o que ya llegaba a prepa con el carrazo o que veías que la vida le importaba un cacahuate y pues sabías que tenía la vida resuelta por el trabajo de sus papás o que por ejemplo llegaron a hacer viajes internacionales en la escuela de que vamos a Francia y no sé qué obviamente yo no iba a poder pagar eso muy apenas podía pagar la escuela y pues había supongo que compañeros que sí iban o cuando les comproban cosas no sé todas esas distinciones que tú dices sí pues sí o sea yo no hay manera y al estar leyendo este libro de Annie me recordó mucho eso porque Annie es muy observadora es muy puntual ¿no? de cuando las rituales del colegio cuando hacíamos esto cuando yo salía a la calle yo me puse a pensar que dije pues todos atravesamos por eso pero todos lo vivimos de alguna manera diferente dependiendo de nuestro contexto cuando en este caso los papás de Annie hacían un esfuerzo porque ella quizás tuviera un poquito de educación mejor y demás me recordó mucho a mi mamá y que a veces no sé o sea siento que depende mucho de la personalidad en este caso del niño en este caso de uno mismo el cómo lo toma el cómo entra a ese mundo y que en vez de a veces quererte convertir en algo que no eres aprendes a surfearlo siendo la persona que eres con lo que tienes porque estás muy parado y estás muy consciente del esfuerzo que están haciendo tus papás creo que hay que una como gran distinción y en el caso de Annie pues digamos que ese hecho intrafamiliar la marcó un montón razón por la cual ella pues eso le cambió la perspectiva y los sentimientos y pues le dio esta sensación de vergüenza en muchos de los momentos que ella tuvo que atravesar algo que se me hizo muy interesante es que la autora ha tomado muchos momentos de su vida para hacer mini pequeños libros tiene más de 20 libros publicados y como que escogió los momentos quizás más fuertes más traumantes o más relevantes y les hizo una novela eso me encantó y estalteándola encontré por ahí algunos otros de los que les quiero compartir el primero de ellos que se me antojó bastante les voy a dar los títulos en español porque pues originalmente están en francés este se llama Puro Pasión y lo publicó originalmente en 1992 aquí ella nos narra en algo así como 80 páginas cómo se enamoró de un hombre casado y cómo es que lo vivió y cómo es que ella se obsesionó tras los encuentros que tenía con él y después el desapego que provocaba que ella no pudiera estar de tiempo completo con esta persona entonces ella pues se enamora sin embargo agoniza porque es alguien con quien no puede estar la primicia se me hizo muy interesante y aquí hago un pequeño paréntesis para comentar que no sé si todos los libros tengan como el mismo estilo pero por ahí estuve stalkeando un poquito y basándome en lo que yo leí Annie lo cuenta es una memoria propia pero en muchas ocasiones la cuenta como si ese ser del que hablar el protagonista fuera un tercer personaje y no necesariamente ella aunque después sabemos que están basados en situaciones que le pasaran entonces por ahí vi me aventé un par de videos hablando sobre el estilo de Anir Noe y el por qué le habían dado el premio Nobel de Literatura y se me hizo como muy interesante cómo puede ella proyectar hacia un tercero esa memoria que está tratando de rescatar otro libro de la autora que se me antojó mucho se llama La Ocupación este lo publica en 2002 y ella cuenta cómo vive una separación de un amante con el que tuvo porque ese amante decide regresar con una mujer con la que ella había estado entonces toda esta serie de reflexiones que ella tiene alrededor de eso que le pasó y todo lo que le produjo el dolor y demás no lo cuenta en este igual otra pequeña mini novela de ella y por último otro de los libros que es el que creo que más le ha dado la vuelta al internet es el libro del acontecimiento que se publica originalmente en el año 2000 este nos traslada a 1963 cuando ella estaba en Rouen estudiando filología y resulta embarazada de un niño que no quiere tener entonces todo el proceso que ella pasa para digamos que desembarazarse todo esto no lo narra en esta historia creo que es el que más reseñas he visto que hay en youtube y que todo el mundo recomienda y también se me antoja muchísimo estos serían todos los datos de la vergüenza de Annie Ernault si no conocen a la autora de verdad los invito a que se avienten un clavado por su biografía y que se avienten un clavado sobre su historia personal porque de ahí pueden rescatar quizás cuáles son los libros que se les antojan leer hay libros sobre el matrimonio de sus papás sobre su mamá sobre la enfermedad de su mamá una enfermedad que le dio Annie sobre el matrimonio fallido que tuvo bueno la insatisfecha que estuvo durante su matrimonio etcétera entonces encontré que entre sus 20 y tantas obras ella ha rescatado muchísimos pasajes y pues no los está compartiendo ahora nosotros los lectores quizás les puede pasar como a mí que a lo mejor leyendo esto y tratando de empatizar con el sentimiento de la autora pues les rescata algo que les pasó a ustedes que yo les conté así como súper por encima de cómo yo viví con primaria, secundaria y demás y creo que ustedes también se pueden identificar dependiendo de la situación que estén viviendo con alguna de las cosas que nos está contando la autora yo les invito a que en los comentarios me dejen cuál es su libro favorito de Annie Ernaud porque me va a encantar leer sus recomendaciones igualmente siguiendo por allá yo los invito a que se suscriban a que le den like porque eso ayuda muchísimo al proyecto siguen al podcast en todas sus redes sociales un libro, una historia o arroba podcast de libros a mí me encuentran como paogalindo o arroba soy un bajo paogalindo o arroba los libros de pao muchísimas gracias a mi querido Richard que me regaló este libro y que me presentó a esta autora también muchísimas gracias a ustedes por ver esta reseña nos escuchamos ya saben que no sé cuándo con alguna otra reseña de un libro una historia bye la Sabrina les viene presentando que ando estrenando chaleco mira que sí mami pero arroba ay que hermosa pero no puedes agarrar mi micrófono por eso te agarré así y les viene manejando espérame porque no te puedo agarrar el estilo con gorro y sin gorro ay ay hoy estamos a desayunar tenemos hambre que hija muy quédate mi micrófono pero no se lo puedo dar a ver mami look sin gorro pero no me ando como hay ya no me ando no me ando